Una de las actividades con las que se celebró el guía internacional del niño africano fue el festival de teatro escolar cuya final se realizó el pasado fin de semana Estas puestas en escena fueron de algunos centros clasificados para la final del festival de teatro escolar en la edición de este año Kanije, Santa Rufina, Epir, Eno y Gandhi Terrepola fueron las escuelas que lograron convencer al jurado en la fase de grupos de este certamen En esta gran final los organizadores hicieron que los jueces estén camuflados entre el público para facilitarles el trabajo Pero los pequeños actores les hicieron más costoso la labor de calificar a cada puesta en escena La gran final ha sido muy disputada, la verdad que el jurado se lo han puesto muy difícil porque los cinco grupos, los cinco colegios lo han hecho muy bien Y eso ha dado mucho más trabajo al jurado Y también fui niño, es el eslogan con el que se celebra este concurso Como de competición iba la cosa, se tuvo que elegir a los ganadores Siendo el colegio Reverendo Rolando Barleycon, más conocido por Epir, los que llevaron el primer puesto Es muy importante dar al pueblo a conocer el valor que tiene la juventud actual, el trato y el comportamiento Entonces ellos están dando lo mejor para enviar este mensaje para el trato en los hogares Y esto me hace sentirme orgulloso en mi centro que los docentes están haciendo un buen trabajo Esta misma escuela tuvo a la mejor actriz de esta edición del FETES Yo me siento bien, aunque yo no creía que iba a ganar Solo que me tenían que pegar más fuerte para meterme en el papel Agradecerla también por ese ánimo que ha tenido Y en ella sinceramente he visto un talento Para los demás premios, el centro Santa Rufina y Gandhi Terebola compartieron la tercera posición Mientras que el segundo puesto le correspondió a Eno Las actuaciones han sido bastante buenas Entonces creo que tanto nosotros como con los que compartimos el premio también son merecedores del premio Porque las actuaciones mismas lo dicen Entonces, pues nada, sentirnos agradecidos por que nos haya tocado El centro Canije no se quedó al margen Aunque su obra no fue premiada, logró conseguir el galardón a mejor acto Tú le dejaste a la clase como cero ¿Qué fue el galardón? Tú le dejaste a la vez Sí Yo le abro a la cara cuando la mamá Le dije algo ¡Esta! He disfrutado muchísimo Ha sido tiempo de emociones, tiempo de risas Ha habido falsos llantos Pero ha sido muy bueno, me ha gustado Cabe mencionar que las obras del primer y segundo puesto realizarán una gira con la UNICEF por todos los centros educativos de Malabo La temática de cada puesta en escena mostró lo concienciado que ya están los niños sobre sus derechos Y que no existe mejor persona que sensibilizar a otros que ellos mismos Cosa que hizo al público calificar la experiencia como única Ha sido una experiencia buena Este año han participado alrededor de 20 centros en Malabo y Bata Y se espera que en ediciones próximas se evoluquen más escuelas Las palabras y las pasiones de los adultos para los niños Pueden generar en ellos conductas muy malas ni agresivas Y eso les puede llevar a que en cuenta conveniente Somos niños ¡Esperen y respetan nuestros derechos! ¡Gracias! ¡Gracias!